Fueron terribles las declaraciones de Mariana ayer con Susana, porque los relatos fueron tremendos. Pero sí, Confrontados la agarró apenas aterrizada del avión y con unas ganas de hablar, porque donde vio el micrófono lanzó una catarata de cosas impresionantes y estuvimos todo el fin de semana súper revolucionados. En nuestro móvil está Gonzalo Nanis, el hermano de Mariana. ¿Cómo estás Gonzalo, Carla, Rodrigo y todo el equipo de Confrontados? Te saludamos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, bueno. Bueno, ¿pudiste hablar con Mariana desde que llegó? ¿La viste? No, hace mucho que no hablo. Años. ¿Le creíste lo que contó ayer? ¿Vos sabías algo de estas historias, por lo menos de la parte de violencia de género que nos sorprendió a todos? ¿Sabías de estas historias? Todo sabía. ¿Vos sabías todo lo que estaba pasando, lo que ella estaba viviendo? Absolutamente todo. Todo verdad. Lo que dijo es todo verdad. De algún modo, Gonzalo, vos preferiste ser respetuoso de lo que ella nunca quiso contar. Porque hay como dos, Mariana, para la opinión pública, no sé si coincidís conmigo. La de todos estos años que iba al programa de Susana, en su época con Chiche, y hablaba de la vida ostentosa, glamorosa que tenía por ser la mujer de Claudio Polcanigia. Y, bueno, hablaba esto de las chicas que lo rondaban y que ella sabía cómo ponerlo en fila. Sí, que siempre volvía. Que siempre lo hacía volver a casa. Y esta de anoche que cuenta una vida muy distinta que vos decís, es toda cierta. ¿Había de las dos cosas o en realidad ella montaba un personaje y la que vimos anoche es la real? No, la que viste anoche es la real. Si vos revisás las otras veces que haya ido a algún programa de televisión, te vas a dar cuenta que no hablaba de la misma manera. Y que mentís. Lo que viste, lo que se vio anoche es un desahogo de tanta mierda acumulada. Una catarsis. Sí. Bueno, me pasó a mí en su momento. Cuando yo empecé a hablar de ellos o me preguntaban alguna que otra cosa, la gente me tomaba por loco, por oportunista, por lo que fuere. Al final, ¿quién tiene razón? Papá. ¿Por qué decís que llegó a esta instancia ahora? Digo, porque él anda diciendo que está separado. ¿Es para aclarar que no están divorciados? No, no creo que sea así. ¿Por qué llegó a esta situación ella? Y bueno, se hartó. Se hartó. Sin embargo, ella no parece querer separarse. Veinte situaciones. Ella dice que quiere rescatarlo. Bueno, le hay que preguntárselo a ella. Claro. Ella dice que quiere rescatarlo, llevarlo a casa de vuelta. Un poco como sacarlo de ese entorno enfermo que lo habilita a vivir en un mundo de adicciones, de excesos y que ella es la familia, la mujer que siempre lo va a cuidar, la que siempre lo salvó. Pero no dice no quiero estar más con este hombre. Bueno, quiere hacer lo mismo que hizo siempre, pero esta vez contando lo que pasa. ¿Cuándo se enteraron ustedes alguna vez que haya estado internado o lo que fuera o si alguna vez la cago a palos? Nunca. Nunca. Yo tampoco abrí la boca, ¿no? Digo, si habla mi hermana, hablo yo. Si no, no hablo. Hay cosas que me las callo. Pero me parece que es el momento también, ¿no? Si no, lo vamos a tener al otro como si fuese el santo de la espada y a veces parece la Venus de Milo. ¿Y vos por qué pensás que Claudio tomó esta actitud ahora, no? Porque antes nunca nos enterábamos porque de alguna manera lo guardaban puertas para adentro o él se quedaba con Mariana. Sin embargo, parece que él, ahora Claudio, tiene otra actitud. ¿Por qué pensás que es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Se pudo haber cansado, veo que debe tener el culo alzado con algún negocio grande que haya hecho y ahora quiere vivir la vida solo y no quiere compartir nada. Ah, vos decís que agarró un gran negocio. Pasa por ese lado. Ah, es plata entonces. Ni siquiera es una mujer que lo enamoró. No, 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 no. Si vos me preguntás la actitud de Claudio. Claro. Vos me estás preguntando por Claudio. Por eso. Pero lo que te preguntaba Paula era por qué ahora y lo que podemos interpretar es por una mujer que lo enamoró o por plata, decís vos. Claro. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que depende cómo te enamoren, ¿no? Depende quién. Se puede enamorar cualquiera. Gonzalo, a raíz de esta situación, ¿hay posibilidades de que haya un acercamiento con tu hermana, que puedas hablar con ella, que hagan una causa común? No, para nada. Ni quiero. No, tampoco soy hipócrita. No me voy a poner a hablar mal de ella porque tenga un quilombo, digo. Cuando tengo que decir algo de ella, lo digo. Pero todo lo que dijo es verdad. Es simple. ¿Pero no hay posibilidad de que se sienten y hablen ustedes dos? No, para nada. Para nada. No porque me hizo muchas. A veces reconciliado. Y todo el daño que me hizo y la plata no va a aparecer. Entonces, primero la plata y después veo si te perdono. Claro, todo plata. Soy escorpio, chico, no perdono. Y si ella te pidiera ayuda, digo, me imagino si pudiera procesar todo esto y llevar a la justicia estas situaciones de violencia y te pidiera ayuda, ¿tampoco la ayudarías? Sí, la ayudaría, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Gonzalo? La ayudaría ella como cualquier mujer. No tiene nada que ver que sea mi hermana. Las cosas que ha contado me parece que son bastante graves. Sí, totalmente. Y decime una cosa, Gonzalo, ¿qué fue desde lo que a vos te tocó vivir cuando estabas más cerca o cuál fue el acontecimiento? Porque ella relató varios, algunos más recientes, ese más antiguo cuando Charlotte era chiquita y ella pierde ese embarazo, las internaciones que él fue afrontando. ¿A vos de qué fuiste testigo? ¿Qué podés contar de lo que vos viste de esas cosas? ¿De lo que fuiste vivenciando en la familia? Lo del embarazo, ella contó que tendría que tener un hijo de 12 años. ¿No? Estamos en el 19, eso fue en el 2007, supongamos. ¿No? Sí, sí. No era tan chiquita Charlotte. Era más chica. Eran adolescentes ya. Sí. Bueno, sí. Vás allá del detalle de qué edad tenía Charlotte, te pregunto qué viste vos, cómo lo vivenciaste, estabas cerca, te enteraste en ese momento, cómo fue en la familia. Mira, yo en esa época estaba viviendo en Marbella, cerca de la casa de ella. Me acuerdo una vez que me llamó, que llegó él todo agresivo, y no sé si fue en el momento de los golpes esos o no, y me pidió ayuda porque él quería entrar a la casa y ella no lo dejaba entrar. Yo vivía cerca de la casa, había un arroyo mediante, pero tenía que dar toda una vuelta, agarrar dos rotondas, tardaba como media hora en llegar. Y me llamó una y media de la mañana la primera vez, y lo fui a buscar, lo fui a buscar, y no estaba, no estaba, para nada, se había ido. Volví a mi casa, y me vuelve a llamar, que le seguía tocando la puerta, no sé dónde se había escondido él. Y me volví a ir a mi casa, y le volví a tocar la puerta. Le quería parar la chata a ese Gil. Claro. ¿Entendés? Hay cosas que sí, hay cosas que no. ¿Y finalmente lo encontraste? ¿Lo tuviste frente a frente? No, no lo encontré, no lo encontré. No lo encontré, no lo encontré. ¿Y después? Si lo encontraba, lo mataba. Sí, en ese momento estamos relatando situaciones que se vivieron en torno a aquella pérdida del embarazo, producto de golpes y agresiones por parte, según contó ella ayer, de parte de Claudio Polcanigia, y cuando vos quisiste encontrarlo, no pudiste hacerlo, si no, era distinta la situación. Después, otra vez me llamó ella, que tengo yo unos papeles de ella, hace muchos años, yo estaba viendo allá, pero ella no me llamó, me llamó del hospital, que la vaya a buscar al hospital, yo no sabía qué carajo había pasado. Y llegué al hospital, no sé, que eran 12 de la noche, 12 y media, y la había afajado. Ah, la dejó internada de los golpes. No, no sé si internada, estuvo, llegó más o menos temprano y salió a las 12 y pico de la noche. ¿No tuvo una observación? No me acuerdo. Me tendría que fijar yo el informe que tengo a la hora que la atendieron. Y volví a la casa para buscarlo y no estaba tampoco, se borraba. Se borraba. O sea, le pegaba y se fugaba, entre comillas. Desaparecía. ¿Desapareció? No aparecía. Gonzalo... ¿Vos qué hacés si le pegan a tu hermana? No, lo buscás hasta donde lo encuentres, claro. Pero eso digo, pero no había oportunidad con el tiempo de volver a verlo. ¿Vos no lo viste nunca más? No, no lo viste nunca más. No, las veces que lo vi, lo vi con mis sobrinos adelante y no podía saber qué iba a hacer con mis sobrinos adelante. Esas cosas se arreglan solos. ¿Y las internaciones, Gonzalo? ¿Te ibas enterando de las sucesivas internaciones de él por adicciones? La que contó ayer Mariana, la primera, yo estaba allá, sí. Sí, estaba allá. Sí, me acuerdo. ¿Y cómo eran esos procesos? En el sentido de, bueno, acompañarlo, internarlo, que se resista, esperar que se rehabilite la recaída. Ella lo hizo llevar, ella lo hizo llevar, él estuvo, tenía que estar tres meses, cuando se enteró lo que costaba, que Mariana le dijo lo que costaba por semana o cada 15 días, abandonó el tratamiento 15 días antes. Pero bueno, le vas a preguntar a él y te va a decir que no, que no sé, que fue a Euro Disney. Mariana tiene los papeles, este pie se cree que hace la ley él solo. Mariana, ayer hice un comentario de que dónde está mi plata, dónde se llevó la plata y no sé dónde la puso. ¿Vos tenés idea de estos 30 años que ella no tenía ninguna cuenta, digamos, paralela? ¿O solo manejaba las cuentas, Claudio? ¿Cómo es la economía? No, yo creo que se está refiriendo a los últimos tiempos. No desde el principio. No. ¿Gonzalo? Me parece que se está refiriendo a los últimos años. ¿Entendés? Gonzalo, ayer, mientras yo veía a tu hermana, la veía un poco como... No sé cómo tú la ves, tú dices que la viste en su estado natural, como que la viste muy... Como que decía toda la verdad, ¿no? Pero tú la ves... Descargándose la ves. Tú la ves bien psicológicamente, porque tuvo muchos momentos contradictorios, como cuando decías que lo querías rescatar, pero al mismo tiempo lo mataba. ¿Tú crees que está bien ella de la cabeza? En semejante situación, algún vaivén vas a tener. ¿Vos me lo estás preguntando porque el abogado de él dijo... ¿Le hizo hacer un tuit o algo así al marido como que no estaba bien de la cabeza? No, no, yo no te lo estoy diciendo por eso, sino porque así se vio. No, no, pero capaz que me lo está diciendo por eso. No, para nada, para nada. Te lo estoy diciendo porque así lo percibí yo. Bueno, pero ya que estamos no te lo podemos preguntar, o sea, el abogado, a instancia de su abogado, él publica que Mariana hay que hacerle pericias psiquiátricas. ¿Vos coincidís con eso, que no está en sus cabales ella? ¿O por el momento puede parecer eso? No, para nada. O sea, ¿y cuál sería la estrategia? ¿Quién viene? Vos que lo conocés tanto ahí, ¿cuál sería la estrategia? ¿La estrategia de declararla insana? ¿El abogado de ella quién es? ¿El abogado del... Dragani. ¿El Bernardo Burlando? Bueno, Burlando es el estudio que maneja el caso de Gonzalo y Dragani es el abogado que sigue la cárcel. Lo que pasa es que, ¿sabés qué pasa? Ustedes saben y conocen los medios como nadie. Yo veo televisión cada tanto. No es la primera vez que Burlando trata de deslegitimar una agresión hacia una mujer poniendo condimentos de otro tipo. Me parece bajo, ¿eh? Bajo. Después salió a decir el otro día que lo conoce muy bien a Claudio. Bueno. Yo le diría burlando que lo conoce más a Ronaldinho que a Claudio Canigia. Ah. No lo conoce nada, decís. O conoce demasiado a Ronaldinho. Una de dos. O no conoce tanto a Claudio o conoce demasiado a Ronaldinho. A Claudio lo conoce Mariana como a nadie. Sus hijos y después yo. Ahí estamos viendo justamente mientras acompañamos la nota contigo. viejas tapas y alguna tapa de gente que es muy fuerte que dice otra vez la cocaína hablando de aquellos años, ¿no? Claudio joven. Ahora, la pregunta es, Claudio por Canigia, ¿nunca dejó de consumir cocaína en todos estos años? No, no tengo idea. Había que preguntárselo a ella. Yo a él hace 20 años que no lo veo, chicos. Claro. Pero sé que lo que dice Mariana es verdad. Ok. Y no es que es su verdad. La verdad es una sola siempre, ¿eh? Gonzalo... Y ayer contó la verdad. Vos recién decías que Mariana te había buscado cuando vos vivías allá para que la fueras a ayudar justamente. Y que vos lo fuiste a buscar a él porque lo querías ubicar, obviamente. Cualquier hermano habría reaccionado exactamente igual que vos, por supuesto. Pero delante tuyo, cuando ustedes convivían allá, vos notabas si había algún maltrato, no que le levantara la mano, pero que de pronto un destrato, una mala cara, una respuesta agresiva. ¿Vos percibiste en algún momento en el vínculo familiar algo de eso? No, porque yo no tengo diálogo con él hace 20 años. Yo cuando iba a la casa él no estaba. A lo mejor fui a la casa cuando él estaba internado. Ok. Para contener a los chicos. Bien. Pero de la última época no. Para nada. Ok. Pero le tengo que creer, si me pide que la acompañe a... No, obvio. Que la acompañe, no, que la busque al hospital, que la pase a buscar. Gonzalo... La contengo. Sale con radiografía, con parte médico. ¿A quién le van a creer, chicos? No, por supuesto que a ella, seguro. Eso no cabe ninguna duda. Ahora sí, Barri. Gonzalo, tanto Alex como Charlotte se expresaron en Twitter apoyándolo totalmente a Mariana. Sobre todo Alex, o sea, apoyándola a Mariana. ¿Cómo era la relación de Claudio con los hijos? ¿Era agresivo también con ellos? Para que ellos expresen de esta manera favor hacia la madre. ¿Cómo eran ellos? No, hasta el momento que yo dejé de verlos, no. No. A ver, yo lo dejé de ver hace 20 años a él. Los chicos eran muy chicos. Muy chicos. ¿Qué tendrían? 6 años, 7 años. Muy chiquitos. Los volví a ver después de 7, 8 años. O sea, a los 14, a los 13. ¿Sí? Los vi dos años en España y después me peleé con Mariana por otras cosas. Claro. Y me peleé por cosas que veía que pasaban y no quería yo meterme en ningún quilombo. Por eso me peleé. Pero Gonzalo, ¿por qué hace 20 años que te peleaste? Lo que pasa es que Mariana habla tanto. ¿Eh? ¿Por qué hace 20 años? ¿Qué fue lo que pasó? Porque todos sabemos esto. O sea, pero ¿quién te cagó? Eso es lo que no se entiende. ¿Cuál es el motivo? Fui representante de dos años y laburé al pedo. ¿En qué época fue esto? Y perdí todo. Me hicieron perder todo. ¿En qué época? Él estaba jugando... Y yo laburé en Boca, del 97 al 99. En esa época. ¿Y cuánta plata te dejó debiendo? ¿Mucha? Bastante. Perdí 440 mil dólares desde hace 22 años. No quiero actualizarla. La actualicé hace un par de años y daba mucho. ¿Ese es el principal motivo del enfrentamiento tuyo con ellos? A partir de ese hecho, digamos. No, a él no le gustaba que le pongan los puntos. Y que le digan esto, sí, esto, no. A él le gusta el harem. Que todo el mundo le diga sí. Sí. Sí, Claudito. Sí, Claudito. Ahora, vos decís, claro, él es un personaje tan particular. Porque, a ver, coincidís con nosotros. Tu hermana ha hablado mucho. Sí. Un poco ese personaje que decíamos al principio, que construyó de latina con champán. Y la mujer que le gastaba la tarjeta al marido y todo esto, ¿no? Y él siempre fue un tipo de un perfil tan bajo. Que ha dado tan pocas notas. Que siempre la dejó hablar a ella, pero nunca la desmintió, digamos. Dejaba que ella haga su show. Que vos nos contás cosas, claro, como esto que es tanta cantidad de dinero. Esto que es si Claudio la haré. Bueno, estamos descubriendo un canegia que de verdad no conocíamos. No, nadie lo conoce. Nadie lo conoce. De verdad no lo conoce nadie. Sí, pero al mismo tiempo hay que reconocer algo. Vos sí siempre fuiste, o al menos en los últimos años, ha sido muy coherente con estos dichos que hoy tu hermana, de algún modo, ayer masinizó, ¿no? Y oficializó. O sea, que vos siempre fuiste con tu verdad. No soy un tipo de los medios. Cuando me invitan digo más veces no que sí. Pero lo digo hace 20 años esto. No lo digo de ahora. Estamos con Gonzalo Nanis el día después de la aparición de su hermana con Susana y también después de la primera aparición de ella cuando llegué a la Argentina que fue con este programa que, como estábamos el fin de semana, se viralizó a través de las redes, nuestra nota exclusiva, y después fue replicada en todos los sitios de internet, diarios y demás. Así que agradecemos a todos los colegas porque fue una exclusiva que abrió la puerta del escándalo. Mirá la nota. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina. ¿Cómo viajaste? Muy bien. ¿Muy bien? Siempre viajo bien. Muy bien. ¿Vos dónde vas a estar parando? ¿Vas a ir a la... ¿Verdad donde estabas? No puedo ir donde vive mi marido con la prostituta drogadicta esa. Olvídate. No puedo ir donde vive mi marido con la prostituta drogadicta esa. Olvídate. ¿Querés hablar con él, aclarar las cosas? Yo me voy a juntar con los abogados. ¿Por qué iniciaron una demanda contra Sofía Bonelli por daños y perjuicios? ¿Por qué? ¿Vos hablás de la prostituta drogadicta? ¿La que tiene todo el día drogada a mi marido? ¿Verdad de la prostituta drogadicta? ¿La que tiene todo el día drogada a mi marido? ¿Verdad de la prostituta drogadicta? Yo digo la que tiene todo el día drogada a mi marido. Nada más. ¿Pidió un bozal legal, no? Al abogado burlando para que no hables mal de él. Yo no, yo no. O sea, soy la mujer. Es ridículo eso. O sea, 33 años con él. Imagínate si iban a pedir un bozal legal con las cosas que yo sé de mi marido. Con las cosas que yo sé de mi marido. ¿Cómo lo bebí? Sí. ¿Cómo lo qué? Es una mierda. Esto es una mierda. Entonces lo bebí como una mierda. Nada más. Pero podés confirmar la separación. No, yo no soy separada de mi marido. O sea, ni me divorcí ni nada. Él está con una prostituta drogadicta que lo tiene drogado todo el día. Van a ir todos presos. ¿Sabés? Van todos presos. ¿Todos presos? Van todos presos. El entorno. No sería solo una mujer entonces. Son varias personas. Van todos presos. ¿Cómo lo están viviendo tus hijos? Porque te lo preguntan, lo hablan ellos. Preguntá a Alexandra y a Charlotte. Ellos dicen que no se meten. ¿Es verdad? No se pueden meter. ¿Por qué? Ya se metieron mucho. Pero tienen relación con su papá. Obviamente, pero no podés hacer más nada. No se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es sacar el entorno. No se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es sacar el entorno. ¿Lo ves mal? Porque hablaste de sus adicciones. No, hay mucha droga. Chavo Dios. No, hay mucha droga. Chavo Dios. Hay mucha droga. Bueno, esto era un anticipo de lo que cuando ella decía, en 33 años todo lo que sé de él, bueno, lo dijo ayer, ¿no? De él y de ella, de la relación básicamente, lo que le contó a Susana, ¿no? Porque ella, aparte de la cuestión de drogas que adelantó en esta nota, el hecho de la violencia de la que fue víctima tantos años. Sí, y todo lo que lo ha cuidado, digo, porque si esto no se supo nunca, es gracias a Mariana también. Y digo, ella está diciendo, vengo a rescatarlo. Digo, es toda una situación bastante macabra, me parece, ¿no? Gonzalo, ¿vos cómo lo ves? Chicos, ¿te puedo agregar algo? Lo que quieras, claro. Si ella, si él no hubiese tenido a ella al lado, él jugaba uno o dos años en Europa, no llegaba a los dos años y se volvía. ¿Por qué? Te lo aseguro. ¿Por qué? ¿Por la droga? Porque llegó a hacer lo que es por ella, yo no sé, ¿eh? Pero por la droga. A ver, yo estaría encabronado con mi hermana, pero las cosas como son. A ver, si le tocaba a un personaje como los que habla mi hermana, ¿vos pensás que hubiese llegado muy lejos? ¿Vos decís que ella constantemente lo rescataba de una cuestión de adicciones que él lo hacía que pudiera seguir jugando? No, no, totalmente no, totalmente no. Si no hubiese tenido al lado una mina como ella, no jugaba ni un año y medio en Europa. O sea, ¿qué le debe su carrera a Mariana Ananis? Y por lo menos una gran parte, sí. Ahora, para la señora que está viendo en la casa y se está preguntando, ¿no? Porque está como metida en todo este tema. ¿Vos hablás de que no duraba un año y medio por las adicciones que lo hubieran llevado a terminar mal? ¿Por qué? No, por todo, por todo, por todo, por todo. ¿Por los entornos? A ver, será lo que será, será lo que será. Pero, chicos, nosotros venimos de una familia muy distinta a la que viene él o a la que viene la media. ¿Entienden? Con respecto a esto. Ya está. ¿Cómo es? Tenemos otro tipo de educación. ¿Qué significa? Con respecto a las adicciones, decís. Y es distinto. Y con respecto a gente nociva. ¿Me entendés? Estamos criados de otra manera. Hay más preguntas, ¿eh? Para Gonzalo Ananis le pedimos que nos espere un segundito, que vamos a hacer un corte chico, chico muy cortito. Y vamos a hacerle más preguntas, porque, bueno, es el hermano de Mariana, la aparición de ella ayer en el programa de Susana. Y le tocó ver de cerca situaciones como las que ella relató y eso lo habilita a él a decir, dijo toda la verdad. Todo lo que contó ayer Mariana es verdad en medio de todo este escándalo que ya sigue en un minuto.